muy buenas vamos a ver este hurleyman h496 hpe h de portugal es de españa requiere un par de modos bueno requiere uno el hardpoint extensión no sé qué si no lo obtenéis no os saldrá así os saldrá así vale se nota cuando no está puesto y el drive control recomendado es muy parecido vamos a comprar el que trae el juego porque es muy parecido parecido bueno y si igual este es el h 488 turbo prestige 90 caballos y estos tienen 105 este está sin matricular así que salía un poquito más caro y estoy matriculado es coña 496 turbo total que viene siendo el mismo vale lo puesto hp en el título pero ya está irán subir un poquito la han chipeado con la con la opción de selección de color vale la paleta de color entera y podréis comprarlo pues igual seguramente la rueda también se la han cambiado ahora nos montaremos a ver que nos encontramos lo lleva ic por lo visto y a ver lo del hardpoint ese yo no sé cómo funciona no lo he probado yo sé que lo del taller este que vimos en esto esto es el hardpoint a ver que tenemos ahí este vamos a venderlo porque nos va a estorbar por aquí creo yo bien esto se abría por aquí era o como era open close word joder coño hay que abrir el al que el lado enter chop 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 no vehículo que hay que enganchar el vehículo ok enter the chop dice aquí se abre aquella puerta aquí no se abre bueno vamos al trato que es lo que vamos a ver el trato vamos a montarnos vamos a ver tiene ic vale load tire pressure el 7 coño tío que molón no reset tire pressure los lord riders los lord riders los niños gta que molón y eso se va a arrancar en el compresor está parado que arranque no vea vamos a ver el hélice vamos a ver puerta no ah no eres feo gira de espejos vale se gira para alante y ves a y este igual también no vale en una posición no es como el cia que vimos el otro día vale mira hombre esto es curioso ya me han puesto el icono de lo que es no el botón rojo de toda la vida intermitente arranca manual a ver anda coño pirulo intermitente los cuatro joder está molón la puerta aquí extraño a mi que no se abrirá la puerta jejejeje no lo he podido cerrar joder open door cerrar hidráulico delantero vale este es activar 4x4 aaaah diferencial delantero diferencial trasero por eso es lo del drive control activar lift front esto es para que trasero a ver no se lo que ha hecho no se lo que ha hecho algo de los de los brazos trasero es pero no lo se aquí no se le puede dar el botón no sería el suyo porque si no un coño eso a ver ese si va vale bueno es de juego pero está totalmente modificado por lo que se ve me ha gustado a mí esto se nos falta el negrata vamos a ver vamos a arribarnos aquí a ver si podemos esto tiene su faena en hullivan está en la workshop vale vamos a bajarnos vamos a entrar a la workshop ahora close no enter de hecho ahí está mira hostia que malón yo que guapo está esto vamos a ver los pirulos para cambiar la rueda chua hay más si que hay más mira la señal es de atrás para guardabarros preparadlo y esto es para halógenos jude vamos a ver esto vamos a comprar esto por ejemplo te voy a mirar una cosa te voy a mirar si lo tengo esto como salgo yo de aquí me quiero salir me quiero salir no tengo guardabarros ni los cargados frontal ni los pirulos ni los señales de esta ni el vamos a ponerlo todo para ver como se ven y las ruedas las vamos a cambiar ya que están vamos a cambiar ya que va vamos a ver vamos a comprar esto vamos a tunear comprar parte ha sido también después se puede quitar se puede vender seleccionáis hay que ponerse el par vamos a tacharla a tacharla a tacharla es engancharla la podemos tener que comprar pero no engancharla pirulo vamos a ponerle voy a ponerle uno vale se la ponemos después de comprarla hay que ponerla rueda tenemos esta voy a poner tach está enganchada estas son las finas mira para fertilizar no vienen mal estas doble rueda estas no se que serán más anchas vale ancho más grande creo que pone yo es que alemán yo no lo vamos bien mira esto para el bosque forster no se que la verdad hay más no hay más vamos a ponerle esta que se notará más el cambio compramos y la enganchamos aquí pone propia una vale esto es la señale vamos a poner eso también y se la enganchamos vale guardabarros lo compramos y se la enganchamos repararnos porque no hemos no hemos roto nada todavía todavía compra esto y la enganchamos y ya tiene que estar esos autos preparados y espada mira hombre eh 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 llevan los halógenos las ruedas que más le hemos puesto por los barros pero lo que vamos a comprar es un un de este y después vamos a probar a ver si ahora se va a dar la presión de la rueda también pues entonces no vea no a ver joder así vamos en la llanta tío esto no se afloa sabéis que se hunde para abajo ya está le va a dar el radio del criese para el el radio mira se enciende la marcha atrás y no son luces de trabajo pues no warning señales esta hostia así salgo a volar así salgo a volar pues no no salgo a volar jajaja ahora está no está malo pero yo creo que eso era eso no es marcha atrás que viene muy bien verdad una cosa importante no hay errores no hay errores en este mapa he metido los otros cinco cosas que sea necesaria para el mapa tengo el para el cámara teleportation fosfer animación no se porque lo tengo metido no lo se free bullet error point para el tractor el hunt hit para ocultar las cosas vamos que lo que tengo es lo necesario que no tengo nada y no tengo errores el tractor está del carajo la pena del tractor que es para mapas chicoelillos vale porque esto 105 caballo o lo usamos mucho como para fertilizar con esta rueda o lo tenemos para cargador frontal que ya he comprado voy a engancharlo o algo así vale porque si no no mira el pirulo ahí está a ver ahí va eso esto va del canal esto va fino ahora vamos a probar una cosa a ver que no vemos aquí si estamos en la tienda o no ahora vamos a vender el enganche culima está en la tienda en el rango de la tienda ahora vamos a ver vamos a venderle esto lo vamos a desenganchar de stash part el cargador no puede ser desenganchado en este momento mira hombre pues sale vale pues vamos a quitarlo ahí y lo vamos a intentar quitar ahora joder coño está toda pelotonada aquí coño que es la X vamos a ver vamos a enganchar ahora sí y lo vamos a vender lo vamos a vender vamos a probar a ver si se puede enganchar no debería efectivamente no se puede vale así sí está bien está la cosa bien hecha eh mira que me lo llevo puesto ahí va pues está 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 muy bien señores muy bien recomendado totalmente vaya el que juegue así en mapitas chicos este no bueno este tiene sus campos chicos pero para el tema de las vacas y todo el rollo para el tema de animales está organizado con los remorquitos y esas cosas este viene muy bien vale no está profesional el tema de de agarre bueno de agarre no veis que patina un poquito la para adelante y para atrás patina un poquito la rueda ahí está vale que va un poquito más liero pero está muy bien vamos a probarle otra rueda a ver cómo va esto vaya que es la aquí coño no te enteras tío joder esta vamos a desenganchar bueno hay que engancharle otra antes pues vamos a comprar esta y la vamos a attach part vale esta la podemos vender ahora si queréis vender 3000 le hemos vendido y cuánto le hemos costado antes no me acuerdo hostia ahí va vale estas son dobles la trasera doble la trasera vamos a ver ya me he enterado ya se sabe que es la X vamos a quitarle bueno hay que vender ante la otra hay que poner otra antes vamos a ponerle estas que son más grandes attach part esta vamos a venderla para no olvidar vamos a ver pues yo lo veo igual nada que lleva lleva peso lleva un peso atrás y del color de la carrocería curioso eh hay que lo parió esto es un moho anda que lo que vimos ayer al lado de esto macho desde luego la gente que poca vergüenza tiene Sánchez es verdad que se ve aquí el peso lo veis aquí en medio vale pues vamos a comprar esta valen todas 3.000 ¿no? y esta la vamos a vender para no liarnos Terrain esta no sé lo que será esta es más grande digo yo ¿no? si estas son más anchas veis sobresalen de los guardabarros esto me van a quitar el guardabarros de adelante por lo menos porque si no no vamos a cargar el guardabarros ¿dónde está el guardabarros? detacho hombre detachalo ahí ahí está mismo eso vale es curioso curioso me gusta me gusta tío que lástima que sea así en caballo nada más bien vamos a ver el siguiente que es este el de forest ese es igual creo yo este lo vamos a vender este antes y este ahí está mira que malo esto es una textura no es una cadena no veis si se ve ahí que se ve muy fino que se ve partido eso es una textura ahí puesta y ya está pero encima otra cosa pero que a dar pego que queda una cadena vale y efectivamente si estáis pensando si no lo habéis pensado yo sí si bajamos la presión de la rueda se va a hundir todo no se va a doblar la cadena vale que me vengo arriba vamos a ver yo tengo monos de GTA a ver si alguien se anima tío estáis todos desganados estas las ruedas vamos a ponerla normales esta la vamos a otra hay que ponerle esta attach pad y esta la vamos a vender todas las cosas valen todas 3.000 no esta valen 5.200 3.200 siendo más ancha ¿eh? cuánto valdrán esta vamos a comprar esta la ponemos y esta la vendemos a ver cuánto vale 3.000 también joder más barata son las más gordas a ver eso cómo se come ah no la que tiene el peso detrás pues está bien está muy bien como veis ahí la matriculada el autor es OFI ¿vale? no el OFI este del OFI no ese no el OFI se llama OFI H-O-F-F-I ¿vale? está bastante bien mucho mejor que el que el que trae el juego bastante mejor lo que me gustaría a mi comprobar es estoy yo pensando lo del el ¿cómo se llama eso? a ver si ahora me dejan enganchar esto con los brazos cogidos que seguramente me deje sé que vea feo y todo pero ¿veis? aquí hay que echarlo para abajo que los han de estar ¿cuál era? este ahí ¿vale? eso se hace antes y ahora pues vamos a ver esto es lo que es activar lift front hydraulic eso no se ve nada eso no se ve nada lift front hydraulic ¿qué coño es? vamos a ver vamos a ver vamos a ver me voy a poner aquí esto lo vamos a quitar aquí lo ve aquí se ve esto no hace nada esto no funciona por lo menos yo no lo voy a dar vamos a ver ¿cómo se bajaba esto? esto se te bajaba si se 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 bajaba ahí encender pues no pues se tenía que bajar creo yo vaya aquí claro lo veis no tampoco pues se tendría que bajar creo yo pero se baja me voy a comprar un largo un largo chicuelín 205 por eso digo yo que no que no vale mucho para esto este es el cultivador que tenemos para poder enganchar con esto vamos a ver contratar bajar cultivador lb pues este tiene que ser igual para bajarlo con este creo pero bueno vale vamos a probar ahora unlift ese de atrás a ver si es eso o no yo creo que es eso exactamente vale ahí está eso era pues nada va de hecho eso no tiene esto me extraña a mi pues la marca la tiene bueno tiene techo no se ha molestado ya el chaval en eso pero aunque está parece que tiene movimiento pero no se ve no hay igual está muy completito la verdad muy completito señores recomendado totalmente vaya total totalmente vale el que tenga mapas así en chicuelillos totalmente y eso poner el el test hay que tenerlo aunque sea de hecho como se agrada aquí aunque sea esto lo pueden echar con la pick up o con el 126 se lo lleváis por ahí y lo tenéis igual ahí en un taller mira este mapa por ejemplo tiene aquí un taller ahí tiene un DS podéis barcar por aquí por el lado simplemente que esté cargado en el mapa igual que está el player cámara o algo de eso simplemente por tenerlo está de lujo señores pues nada va espero que os haya gustado que lo uséis si os gusta vale y a disfrutarlo un saludito y nos veremos en la siguiente bye todos los días Gracias por ver el video.